¡Suscríbete al canal! En el modo fortines cargados Y vamos a irnos directamente a buscar un fortín más lejano al primero Como el C por ejemplo, porque supuestamente cuando capturas el primero te vas corriendo al segundo Lo que significa que dejas el primero desprotegido Vamos a ver si es verdad Hasta luego, Mari Carmen Uy, si están todos aquí Hombre, si tienen una reunión Una reunión de fin de curso Ya empezamos a atacar por la espalda Mal andamos Mal andamos con las ratas traidoras Mal andamos Los controlamos todos Venga, hombre Espabila Sí, fijaos lo que están diciendo Fijaos lo que están diciendo en el chat Chetos Chetos Lo dije hace unos días Lo dije hace unos días Creo que fue, creo, creo que fue hace Hace una, no Hace una semana, hace dos semanas Lo estaba preguntando ¿Cómo se puede remontar 30 puntos? ¿Cómo se remontan 30 puntos en menos de dos minutos? No es posible No hay tiempo material Y ahora se van Desvelando las incógnitas, amigos Vamos a ver Esa hace Un poco de suerte estar sola Otra vez El mismo por la espalda Vamos ganando Bueno, vais ganando Pero me incluyo Que yo también cuento ¡Seguid así! Casi está listo tu titán, colega Sigue así No Iba a decir a ver si me hace de escudo Pero no ¿Cómo que pasa? Controlamos todos Titán listo Pídelo cuando quieras Con el despliegue de titán Tío, a ver si me da tiempo Que me proteges un poquito El enemigo capturó B Ha cargado Muy bien Al menos hasta cargar el... Hasta cargar el... Hasta conseguir el punto Sí, señor Venga, conmigo Vámonos A veces funciona lo de usar el gancho para cruzar de un lado a otro Cuando te están disparando Pero... A veces no funciona A veces va y a veces no va ¡Joder! ¡Mira en la toalla! ¡Anda! ¡Ahora toca la hora, feliz! ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós no! ¡No! Venid un momento Que vamos a... Os explico una cosa Venid Muy bien ¡Se escapan! ¡Interceptadlos! ¡No! 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 Ese tío ha llegado tarde No, no, no Ya no me matas No, no, no Se ha acabado el tiempo Bueno Pues mientras aparecen aquí las puntuaciones tochulas La columna de comentarios Como siempre está a vuestra entre disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!